Hola que tal están todos, pues bueno llegó la hora de hablar de los Juegos Olímpicos y en este video les voy a mostrar cuáles van a ser los horarios, los partidos en los cuales se van a jugar tantos semifinales y finales del fútbol femenino y del fútbol masculino antes pues para que se vayan poniendo un poco en onda les voy a mostrar un poquito como han acabado la tabla de posiciones en la primera fase solamente han clasificado dos equipos para estos Juegos Olímpicos y se han dividido en tres grupos, grupo E, grupo G y grupo F en el grupo E primero ha salido Gran Bretaña con 7 puntos Canadá con 5 puntos, Japón con 4 puntos, Chile con 0 puntos en el grupo G Suecia con 9 puntos, Estados Unidos con 4 puntos Australia con 4 puntos, Nueva Zelanda con 0 puntos y en el grupo F Holanda con 7 puntos, Brasil con 7 puntos Zambia con 1 punto y China con 1 punto clasificaron los dos mejores primeros y los dos mejores terceros de los tres grupos en este caso clasificaron con mejores terceros Japón con 4 puntos y Australia también con 4 puntos los cuartos de final se jugaron el anterior viernes 30 de julio donde el partido de Estados Unidos contra Holanda terminó 2 a 2 en el tiempo regular Holanda falló un penal en el tiempo regular también y en los tiros penales pues Estados Unidos derrotó por 4 goles a 2 a Holanda el Suecia no tuvo problemas para derrotar a Japón por 3 goles a 1 y luego en un reñido partido Australia derrotó por 4 goles a 3 a Inglaterra y en la sorpresa de estos cuartos de final pues Canadá se deshizo de Brasil en los tiros penales luego de un 0 a 0 en tiempo regular 4 a 3 acabó ese partido en penales las semifinales seguramente ya conocen los resultados están jugando el día de hoy 2 de agosto a las 4 de la mañana hora boliviana Estados Unidos vs Canadá y a las 7 de la mañana hora boliviana también Australia vs Suecia el partido por el bronce va a ser entre los perdedores de estos partidos el jueves 5 de agosto a las 4 de la mañana y ese mismo 5 de agosto a las 10 de la noche hora boliviana vamos a conocer al ganador del oro del fútbol femenino muchos creen que pues podría ser Canadá vs Suecia no, Suecia que ya derrotó a Estados Unidos en la primera fecha de este fútbol femenino y Canadá que vamos a ver si logra derrotar a Estados Unidos yo creo que va a ser Canadá vs Suecia la batalla por el oro vayamos al fútbol masculino aquí han clasificado 16 equipos entonces solamente clasifican los dos primeros de cada grupo se han quedado en el grupo A Japón sorpresivamente puntero con 9 puntos luego México con 6 puntos quedó segundo Francia con 3 puntos Sudáfrica con 0 puntos en el grupo B Corea del Sur acabó primero con 6 puntos Nueva Zelanda 4 puntos Rumania 4 puntos Honduras 3 puntos en el grupo C España con 5 puntos Egipto con 4 puntos y Argentina con 4 puntos por gol diferencia Argentina fue eliminada desde el fútbol masculino olímpico y muchos se preguntan por qué Thiago Almada el jugador de Vélez un jugador que fue cedido por por el equipo de Vélez Sarfield no jugó solamente jugó contra España a los últimos minutos cuando todos los equipos grandes Boca Racing River Plate independientes se habían negado a prestar sus jugadores por el torneo olímpico precisamente porque tenían que jugar Copa Libertadores pero bueno una decepción para los argentinos Australia con 3 puntos eliminada y en el grupo de Brasil con Dani Alves y Ray Richelson ganó a su grupo con 7 puntos seguido de Costa de Marfil con 5 Alemania con 4 y Arabia Saudita que acabó con 0 los cuartos de final se jugaron también el sábado 31 de julio donde México no tuvo problemas para derrotar a Corea del Sur por 6 goles a 3 Brasil apenas pudo ganarle a Egipto por un gol a 0 Japón tuvo que ir a penales contra Nueva Zelanda luego de un 0 a 0 y lo derrotó por 4 goles a 2 y España no tuvo problemas en derrotar a Costa de Marfil por 5 a 2 las semifinales se van a jugar este 3 de agosto a las 4 de la mañana tenemos el México-Brasil partido que podría haberse sido por el oro y el otro partido de semifinales va a ser a las 7 de la mañana Japón vs España todo esto en hora boliviana como les digo el partido por el bronce pues lo vamos a tener el viernes 6 de agosto día de Bolivia a las 7 de la mañana se van a enfrentar los perdedores de ambos equipos yo esperaría que sean México y Japón porque todos están deseando que la gran final sea Brasil vs España y la gran final por el oro va a ser el sábado 7 de agosto a las 7.30 de la mañana y bueno eso sería en las siguientes horas voy a publicar también cómo van a acabar los partidos finales tanto del voleibol como del baloncesto vamos a ver